Y de la noche a la mañana, bueno, el país me llamó, me llamó y yo lo dejé todo. La familia lo paga duro y te diría que vive con la angustia permanente y la ausencia muchas veces. Este domingo a las 8, María Corina Machado. Tome dolor, como mamá siento que les he fallado. Un momento muy importante al no estar allí, físicamente. Yo no quiero estar unida, ni con cómplices, ni con corruptos. O sea, el país no se lo cala más. Programa único. A mí me sacó la Asamblea Nacional, la oposición. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.